Tenemos que luchar por el mantenimiento de la democracia en el país y en este sentido tenemos que sobreponernos al dolor y trabajar por ello. La posibilidad de una restructuración ministerial se mantiene en todo caso hasta el 10 de agosto, señor ministro. Es posible que hasta el 10 de agosto. Tomada por los profesores ha alterado una normal relación. Sin embargo, yo creo que el presidente no tendrá inconveniente en recibirlos y explicarles con vista del pliego de peticiones. Porque más que por persona se van a votar por corrientes políticas, que creo que es un avance positivo en la vida política de nuestro país. Abogado, el concepto democracia realmente se lo ha desfigurado y prácticamente todo el mundo lo dice pero no lo sabe. ¿Qué es para usted democracia? Democracia es el gobierno de pueblo para el pueblo. Que el pueblo esté debidamente representado en las esferas de gobierno.